Es una buena noche, Rope, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, Américo? Bueno, ¿cómo está...? ¡Ay! ¡Maricruz! ¡Maricruz! ¿Por qué no olvido tu nombre, Maricruz? Ah, malo, eso es de maldad mía, pero bueno. Ya es cosa mía, tengo alzheimer ya. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro que estén bien. Hoy tenemos un funcionario de Buenos Aires, tenemos al director de... al director nacional del área de discapacidad allá en Buenos Aires, que se va a presentar. Bueno, es Fernando Galarrava. Y bueno, lo tenemos acá. Costó muchísimo conseguirlo, pero bueno, lo tenemos. Y él va a estar contando un poquito de todo el trabajo que está haciendo y lo importante que se nombró este... La primera vez que yo lo escucho, nada más, también. No es que lo escuché siempre en varios políticos, la primera vez que escucho que un político diga que las personas con discapacidad no somos un número y somos personas. Eso lo viene trabajando Fernando hace un montón y lo viene trabajando, lo viene luchando con el Poder Ejecutivo y la verdad que está muy buena la lucha que está haciendo él allá y lo que está trabajando con el área de discapacidad allá. Porque él nuclea todas las personas con discapacidad. Motrices, auditiva y todo lo demás. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Nosotros también, un gustazo. Bueno, contanos, Fernando, un poquito, contanos bien en qué área estás. O sea, el director de... Dale, sí. Yo soy el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo del Estado Nacional que tiene como competencia específica administrar los certificados únicos de discapacidad, las pensiones no contributivas, el Fondo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el Programa Federal Incluir Salud. Esas son como las competencias más grandes que tiene la agencia en políticas públicas. Y después tenemos la misión también de impulsar la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad y la transversalización. Esto es decir que trabajamos acompañando al resto del Estado Nacional, a las provincias, a los municipios, para que se gestione con perspectiva de discapacidad, buscando que ninguna política, que ningún programa, que ninguna acción que hace el Estado deje afuera a las personas con discapacidad por no tener en cuenta herramientas de apoyo, mecanismos de accesibilidad, cuestiones específicas que hacen a esta temática y que deben ser puestas o tenidas en cuenta a la hora de impulsar cualquier acción. Y esa es una tarea también muy importante que asumimos desde la Agencia Nacional de Discapacidad que depende de Secretaría General de Presidencia de la Nación. La verdad que te he escuchado estos días y he escuchado también en tu escop la campaña. Sé que estás militando muchísimo para el presidente, bueno, para el ministro de Economía actual, ahora en este momento. Y bueno, el que va a ser el presidente electo, que va a ser ahora, vamos al balotage, pero bueno, sé que estuviste trabajando un montón y qué importante que estuvo lo que dijo el otro día una vez que terminó el acto cuando cerró el día de las votaciones, el 22. Sí, la verdad que... Bueno, yo creo que sería irrespetuoso de mi parte atribuirme esa valoración que Sergio Massa viene haciendo de la temática de la discapacidad, porque si bien creo que la agencia ha impulsado con fuerza que este tema se incorpore en la agenda política, en la agenda mediática, en la agenda social, nosotros buscamos siempre la visibilidad de las personas con discapacidad para que se pueda ver su potencial, para que esta temática se conozca y que eso nos permita también avanzar hacia esa erradicación de prejuicios o de estigmas que hay en la sociedad y que son, de alguna manera, la principal barrera para una inclusión real, ¿no? Pero hay mucha gente, muchas organizaciones que vienen luchando por todo esto hace mucho tiempo y creo que todo eso ha empujado y ha servido mucho para que hoy nuestro candidato Sergio Massa junto con el candidato a vicepresidente Agustín Rossi los dos hayan asumido con tanta fuerza esta temática que realmente entusiasma e ilusiona. Primero porque es inédito, como vos bien decías. No lo he escuchado de ningún presidente hasta ahora, la verdad, nunca había escuchado a un presidente de esta manera. En campaña electoral nunca se había dado ni un acto como el que se hizo el 4 de julio, el 4 de octubre, perdón, el 4 de octubre hicimos un acto con más de 2.500 personas. En el mismo búnker donde el domingo se celebró el triunfo en estas elecciones, en este mismo lugar, el 4 de octubre, Massa y Rossi encabezaron un acto ante más de 2.500 personas con discapacidad, organizaciones, familiares, referentes, para hablar exclusivamente de discapacidad. Y de ahí en más, Sergio nunca más dejó de mencionar en todas sus intervenciones, en las más importantes, el tema. Lo hizo en el debate, lo hizo en actos en el Ministerio de la Facultad de Medicina, hablando de salud. Bueno, y lo hizo al momento de celebrar y plantear un discurso tan claro y tan contundente como el que dio el 22 a la noche cuando convocó a todos los argentinos y argentinas a un gobierno de unidad nacional y a dejar atrás diferencias y construir un país que realmente nos contenga a todas y todos. Y todos sabemos que para que eso pueda darse, las personas con discapacidad tenemos que estar dentro. Y todavía hay barreras, todavía hay desafíos que tenemos que superar juntos, con el Estado, con la política, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación, así que por eso les agradezco enormemente que en este horario central a la noche estemos hablando de discapacidad para la comunidad de Vietnam y toda su zona de discapacidad. Y acá estamos llegando a casi todo lado porque estamos llegando, estamos en streaming también, Fernando, te cuento, estamos en YouTube y la verdad que estamos llegando a muchos lados acá y hay mucha gente que por ahí no sabe o no entiende y desde el lugar mío, a mí mis compañeros te lo pueden decir, desde acá siempre hablamos de la temática de la discapacidad y yo también, es una lucha muy grande que estamos haciendo acá y que yo llegue a este lugar también es importante y para mí también fue un logro grande llegar a este lugar, a este medio que nos dé la oportunidad para poder también hablar de lo que es discapacidad. Y hoy que vos los puedas estar hablando también es importante y qué importante que también, como te decía, un electo presidente también diga lo mismo y entonces está bueno porque es una lucha que vamos dándole entre todo, entre todo, entre todo, entre todo y podemos ir empujando y la verdad que podemos ir saliendo adelante con muchas políticas. Una de las políticas muy importantes y que lo escuché a Sergio Massa es decir que las pensiones no contributivas no se iban a tocar cuando una persona con discapacidad tuviera un trabajo genuino. Sí, esa es una demanda histórica de la discapacidad, del sector de la discapacidad, incluso de Naciones Unidas. Siempre se le viene observando a nuestro Estado que se pudiera dejar atrás esa incompatibilidad entre las pensiones no contributivas y el trabajo formal y los ingresos formales porque se entiende y se ha demostrado que la discapacidad tiene costos extras que tienen que ser asumidos por las personas y que si no tuviera esa discapacidad esos costos no estarían. Entonces, en muchos países a nivel mundial ya existen asignaciones o pensiones por discapacidad que son compatibles con los ingresos formales y aquí estamos dando un paso enorme en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Un salto de calidad en la institucionalidad y en la democracia, la calidad de nuestra democracia y por supuesto en reconocimiento a la labor y a la lucha de tantas personas con discapacidad y de sus organizaciones que durante mucho tiempo han reclamado esta medida. Por ahí quien nos conoce de esta temática se pregunta por qué tanta relevancia a que se hable de discapacidad y creo que hay que decir que el colectivo de las personas con discapacidad en la Argentina supera los 5 millones de personas que 1.300.000 de acuerdo a nuestros registros de certificados únicos de discapacidad 1.300.000 están inscritas en el padrón para votar. Imagínate el colectivo y la significancia que tiene hablarle de manera directa a las personas con discapacidad y no utilizarlas como hicieron algunos otros referentes políticos como adjetivando a opositores utilizando una determinada condición o una determinada definición que antes se usaba para la discapacidad. Entonces creo que esta elección también plantea dos países muy diferentes un país que propone la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad y otro que los usa como adjetivo para insultar. Creo que es muy clara la diferencia y muy contundente por dónde pasó la elección en este caso de las personas con discapacidad el pasado domingo. Y lo importante también del certificado de discapacidad que no va a haber renovación del certificado que te lo daban por 10 años 5 años primero por 10 años o también una de las políticas buenísimas que sacaron que no va a tener fecha de vencimiento. Sí, nosotros estamos desde este año en realidad arrancamos el año pasado con la escucha y con el diálogo con todos los sectores de la sociedad que venían planteando lo que tenía que ver con la burocracia del certificado lo difícil que se hacía la renovación y tantas otras cuestiones que en definitiva terminaban siendo una barrera cuando nosotros entendemos que el certificado es una herramienta de acceso a la operatividad de derechos concretos con la gratuidad del transporte el sistema de prestaciones la UAH por ejemplo todas esas son cosas que se pueden gestionar a partir de tener el certificado único de discapacidad entonces no podemos desde el Estado ser un obstáculo para que las personas con discapacidad accedan a un ejercicio concreto de sus derechos algo material y efectivo siempre luchamos por la materialización efectiva de los derechos porque si no se terminan siendo un bonito discurso pero no pasa de eso y por eso es que hubo que transformar todo el sistema de certificación y entre otras cuestiones se eliminó la fecha de vencimiento ahora estamos hablando de una etapa nueva que es la actualización que también se va a hacer cada tantos años cada 5 cada 10 lo que se determine pero esa actualización ya va a ser un proceso mucho más simplificado con herramientas tecnológicas ya no se va a volver a pedir estudios para demostrar una determinada condición de salud que hoy se pedían todavía todavía está en ese proceso de cerrar una transformación del certificado con todas estas características nuevas para que el trámite y la gestión sean más simples más cercanas a la gente y en definitiva constituyan realmente una llave de acceso a derechos concretos ya este lunes estuvo en el lunes este que pasó o el lunes pasado no me acuerdo estuvo ya en el boletín oficial si lo que salió en el boletín es el decreto de reglamentación de la ley que entre otras cosas dispuso la eliminación de la fecha de vencimiento y reconoce e instituye todas las resoluciones que la Andis fue emitiendo la Andis es la Agencia Nacional de Discapacidad fue emitiendo desde enero de este año para modernizar y agilizar todo lo que tiene que ver con esta gestión Bueno compañeros si ustedes le quieren preguntar algo a Fernando aprovecharlo que lo tenemos acá y la verdad que no sé si ustedes le quieren preguntar algo No, agradecerle simplemente a Fernando Galarraga por estos minutos y contarles que está abierto por supuesto el espacio de NTB Vierna para bueno difundir las diferentes políticas que están llevando adelante y que destacamos por supuesto a través de esta columna Roque muchas gracias Fernando Sí Fernando para ir cerrando y para despedirte lo que vos quieras decir lo que quieras decirle a toda la gente que nos puede estar escuchando y a todas aquellas que nos van a escuchar después a través de las distintas redes Bueno primero agradecerle a ustedes enormemente la posibilidad de charlar en este horario con la audiencia con la gente que nos está escuchando y mirando y siguiendo la discapacidad es una agenda realmente importante y significativa que necesita la atención de los medios de comunicación como puente para la sociedad toda porque hay barreras que eliminar hay estigmas que dejar atrás hay que cambiar la mirada y en eso la comunicación las herramientas de comunicación y los medios y los comunicadores tienen una labor enorme para hacer y un aporte muy significativo que valoramos muchísimo así que gracias y a total disposición yo también Listo muchísimas gracias Fernando este canal va a estar abierto para las cosas que quieras comunicar así que ya muchas gracias y gracias por tu tiempo Abrazo y buena semana para todos Igualmente Buenas noches Buenísimo Roque Bueno lo tuvimos ahí a Fernando así que bueno gente es eso los derechos se están dando así que eso es lo importante que lo que se puede llegar a lograr ojalá que se logre todo es una lucha hay que luchar día a día pero bueno se puede se puede Y es importante visibilizar estos pequeños logros que se están dando como lo marcabas recién respecto del carnet de discapacidad la no renovación son temas que por ahí no suelen ser títulos de ningún portal de noticias pero que para la gente que es directamente beneficiada significa mucho ¿no? Sí, sí, sí la verdad que es muy importante es muy importante para nosotros porque es muy engorroso volver a hacer todo de nuevo yo soy una persona ciega yo tengo que volver a hacerme todo fondo de ojo todos los estudios para decir que no ves que no veo y en 10 años no voy a volver a ver y en 20 tampoco porque ya tengo es crónico lo mío ya es algo que no lo voy a poder arreglar pero bueno entonces pasaba eso bueno lo que se está logrando es con otra tecnología con otras cosas que no va a hacer falta va a hacer falta renovarlo pero no no va a tener una fecha de vencimiento se va a poder renovar tranquilamente pero lo bueno es que se va a poder se va a poder hacer más fácil más rápido sin hacer todo ese trámite engorroso que tenés que ir al hospital sacar un turno con lo que cuesta sacar un turno también hay médicos que no saben tampoco que no entienden que tienen que llenarte hay médicos que ya están duchos que ya saben pero hay médicos que no entienden le llevas una planilla y dicen ¿qué tengo que llenar? ¿qué hago? ¿entendés? entonces digo ¿pero qué te pongo acá? ¿entendés? entonces tenés que estar explicándole y hay un montón de de cosas que son engorrosas para muchas familias trasladar uno o yo puedo ir solo pero hay gente que tiene que trasladar a su familiar en silla de rueda cuadripléjico y tienen que ir hasta el hospital ¿entendés? tienen que irlo llevarlo en una camilla en una silla de rueda especial llevarlo que lo atiendan y eso se cortó antes era cada 5 después lo pusieron cada 10 bueno ahora se va a renovar sale la fecha se pone fecha no se saca la fecha de vencimiento se renueva pero lo bueno que va a ser va a ser con otra tecnología con otras con otras cuestiones más accesible más accesible para todos sí 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 bueno gracias Roque por estos temas y te esperamos el próximo martes el próximo martes estaremos acá gracias bueno nos vamos a compartir un corte en un ratito volvemos con más encuentro informativo el próximo martes ¡Gracias!